EA se demoró 30.000 años en sacar hoy el contenido pero al fin salió este Luqueva en la sección de SBC Ahora, ¿qué me llama la atención de esta carta? Tan solo cuesta 20.000 monedas, una media 82 y un IF es lo que tienes que entregar para poder hacer esta pedazo de carta Que creo que es evolucionable pero vamos a probarla primero en básico que se ve una locura por ritmo, defensa y también playstyle Ahorita vamos a revisar más a detalle sus atributos, playstyle y más La Rey controla su tipo de aceleración, 2 de skills, 3 de pierna mala, izquierdo él con respecto a sus roles Ojito que tenemos defensa plus plus que es el rol que más me gusta en defensores centrales Aparte dentro de los playstyle lo interesante es que tiene casi todos en defensa menos encarador e intercepción Tenemos bloqueo, tenemos anticipación que es uno de los más importantes, tenemos barrida y tenemos también agresivo, ojito Y aparte tenemos implacable que te ayuda con el tema de la energía, si analizamos los atributos de esta carta Tiene un ritmo de 81 que lo acabamos de comentar que es un ritmo muy bueno para un defensor central El tiro no nos importa, el pase nos importa más el pase largo y el pase corto que está bien 82 y 86 respectivamente El regate para ser un defensor central no está en absoluto nada mal porque tiene una agilidad de 78 Pero normalmente los defensores centrales tienen una agilidad mucho peor Me interesa más el tema de reacciones, control de balón y compostura de 88, 83 y 88 respectivamente Lo cual me gusta mucho en este Luqueva Con respecto a la defensa, aparte de tener muy buenos playstyle, tiene también buenos números La estadística más baja acá es el cabeceo, sin embargo tiene un salto de 94, una locura Cabeceo 81, tiene intercepciones de 84 Quizá en este tema de intercepciones no lo sienta tan top, aparte no tenemos el playstyle Sin embargo tiene buena percepción defensiva, entradas de 87 Lo que me espero de este Luqueva es cuando esté cerca del rival con ese mapache y con esas entradas Robe muy bien el balón, aparte tenemos también buenas barridas Físicamente no es el mejor central, tiene energía 75 y el implacable Vamos a ver qué tanto se cansan las segundas partes en esta review Tiene fuerza de 85, que es una fuerza buena, hay que decirlo, una agresividad de 85 Un central muy muy top muchachos, para tan solo costar 20.000 monedas Otra cosa que les quería comentar es que este Luqueva es elegible para la evolución esta de 85 El tipo termina con 83 de ritmo, 86 de defensa y 84 en físico Que, a ver, si este tipo entra como titular, yo creo que sí Ahora también por otro lado tenemos a este Bellingham Que quiero probar la carta de Bellingham en base y la carta de Luqueva Y a partir de acá te voy a decir cuál te recomiendo para evolucionar Pero pinta que este Luqueva es la mejor opción Ahora sí muchachos, review pero antes la plantilla Lo vamos a utilizar con esta plantilla, una plantilla algo humilde Que también les dije que quiero probar a Bellingham Ahora sí, sin más dilación, vamos a la review Si no te gusta tradear y te parecen muy caros los FC Points Y quieres armar este equipazo en FC25, te recomiendo U7Buy Usa mi código CES1 para un verdadero descuentazo El link te lo dejo en la descripción de este video Muy bien, Luqueva ahí Bien joven Cuidado Luqueva Uy, Luqueva Bueno, ahí en automático fue a cortar el balón Bien, ahí ganó bien por arriba Luqueva, eh Luqueva, bien atento ahí Muy bien ahí Luqueva, eh Got Entrada, Got Ahí está, excelente Ahí se notó el mapache muchachos, ah De Luqueva Quiero ver algo Gente, quiero ver la estamina de Luqueva Interesante, mira por ejemplo con Kim Min-Jae 43 Y tiene un poquito más de estamina Pero claro Como solo tiene 75 en el atributo Y a pesar de que tenga el playstyle No es muy alto el número Entonces Si se cansa Luqueva, ojo Muy bien Luqueva Bien parado ahí Ahí el rival Eh, ¿y por qué sale Castello, ah? ¿Por qué sale como Castello? Castello Castello Luqueva Estoy tratando de llegar a 120 mil suscriptores Antes de que termine el año Y para eso necesito de tu ayuda Así que si te está gustando el video Te agradecería un montón Que le des un like Y le des a ese botón de suscripción No, Luqueva Ese es tuyo, ah Ahí está muchachos El playstyle de anticipación Se nota Luqueva Muy bien Luqueva Uf Ya estaba renegando porque Vi como Haaland se estaba desmarcando Pero llegó muy bien de cabeza Mira, aquí lo sacamos un montón Nah Qué excelente entrada Ya si me da una asistencia No Está difícil la asistencia ahí ¿Tuyo? Ese es tuyo, Luqueva Perfecto Excelente Luqueva O Castello Uy, cuidado Me presiona Llegó antes Luqueva Excelente Ahí había dividido muy mal el balón Pero la llegada de Luqueva Fue espectacular Bien anticipado y Luqueva Bien paradito Le tuve de fe Se recuperó muy rápido Muy rápido Pero le tuve de fe A la primera entrada de Luqueva Primera instancia no la robó Ahí habilitó Luqueva, ¿no? No puede habilitar así Luqueva, eh Mal Cómo dejó habilitado Porque se quedó atrás Lo habilitó a Durán Uy, vamos Este es tuyo, eh Tú lo perdiste Mira, ahí por ejemplo Ahí lo quise probar Bien El playstyle del bloqueo Pero por ejemplo Ahí perdió la posición Y pensaba que lo iba a alcanzar Más rápido a Durán No lo alcanzó tan rápido Lástime ese golpe Está distraído Pero No lo alcanzó tan rápido Ahí, ojo, ah Y la presencia física de Durán Ahí se notó más importante Que la de Luqueva Vamos Luqueva Bien Luqueva Excelente En la primera presioné la X En vez de la entrada Por eso Esa entrada estuvo un poco extraña Pero en la segunda No presioné nada Y metió el balón Automáticamente Luqueva Mira, ahí por ejemplo Vimos el tema físico Al costado de Verón Tampoco es que Lo desplacen físico Muy bien Luqueva Ahí Luqueva Casi me deja mal parado Luqueva ahí Muy bien Luqueva Castillo Castillo Sálvame ahí No Y ese rebote Menos mal No entró eso Uy, tiene saliva ahí aquí Confío en ti Luqueva Excelente Bien Bien Muy bien ahí Como estiró el pie La intercepción Muy buena Bien Luqueva Bien Luqueva Bien Luqueva A ver Luqueva Vamos Para robar el balón Ahora sí Vamos a las conclusiones De este Luqueva Para mí Entra en la categoría De un buen defensor central Llega a la categoría de meta O de los defensores centrales Más top De este juego En comparación Como por ejemplo Con un Salivada Con un Bandai No No llega a ese nivel No hay forma Ahorita te voy a decir Por qué Y si has visto los clips Más o menos Sabes por qué No llega a esa categoría Es un buen defensor central Tenemos una evolución Para él El cual Habrá que probarlo Con la evolución De todas maneras El ritmo Mejoraría Y yo creo que Sí necesita mejorar Algo de ritmo Porque lo que pudimos ver Y vamos a comenzar A ponerle nota A sus estadísticas Es que el ritmo Es bueno Pero no es tan top ¿No? Sí se siente ese 81 Pero he probado Defensores centrales Mejores en un tema De ritmo ¿No? Por ejemplo Un Van de Ben El de Oro Se siente mucho mejor En un tema de ritmo Pero tengo que decir Que el ritmo No está mal Calificación Yo lo voy a dejar En 81 No llega a ese nivel top El tiro No lo vamos a calificar En un tema pase Tiene un buen pase corto Un buen pase largo Esto no es relevante En un defensor central Sinceramente Así no tenga tan buen pase Los defensores Suelen salir muy bien Ahora En salida Me perdí un baloncito Tienes que Jugar tranquilo No apurarte mucho Con este Luqueva Ahora Si vas a tocar en primera Ten cuidado Que por ahí La puedes perder Aunque No es el malo El pase corto No es malo El pase largo El pase está bien En 75 Regate Muchachos De todas maneras Si se siente tosco Este central Para quitarnos Esa duda Si piensas Que este tipo Va a ser ágil No es ágil Es un poquito tosco Tiene buenas reacciones Y buena compostura Y tiene un buen control De balón Que esto Si lo noté El regate de 81 Está bien puesto En este Luqueva Con respecto a la defensa Ojo Que si me pareció Buena la defensa Buenas intercepciones Por arriba El tipo Va bien Tiene mucho salto Lo pudimos ver En unos clips No tiene problema Ese 81 El cabeceo Es suficiente Para defender Junto con ese salto Ahora Claro Si en los córners Se enfrenta con un Van Dijk Va a perder este Luqueva Hay que ser sinceros Con un Durán También es probable Que pierda con un Haaland Pero en defensa Pero en defensa En general Cuando no es un córner Por arriba Este tipo Gana Y lo vimos En varias oportunidades Dentro de los clips Entonces no tiene Problema por el salto A pesar de no ser tan alto De medir metro 84 La percepción defensiva Es buena El tipo Brega bien Pero se nota Que no tiene Este playstyle Del encarador Que a veces Es importante Porque Bregan más rápido Las cartas Con este playstyle El tema de las entradas Me parecieron muy buenas Lo dije En varias oportunidades En los clips Se nota Que tiene este playstyle De anticipación Obviamente No tiene el mapache Que tiene un Salivá Ese tipo Es una completa locura Su mapache Porque lo tiene Como plus Lo tiene en plata Si se nota Lo pudimos ver En varias entradas En un 1 contra 1 Contra los delanteros Como este Luqueva Salió victorioso De hecho Fue varios partidos Muchachos Y no perdí Ninguno Estoy avanzando También en las Road to Glory Y divisiones Estoy en tercera Ahorita Tengo que decir Para tercera Este Luqueva Excelente En serio Me rinde excelente Pero yo creo Que en más niveles Voy a necesitar Un defensor central Más top Pero repito Se nota este mapache No te recomiendo Que te barras mucho A pesar de que Tenga este playstyle Porque las barrillas No van tan bien En este FC A menos que ya No tengas otra opción Lo que más me gustó Entonces En el tema defensivo Son las entradas No por el mapache Tiene playstyle Y porque tiene 87 Y lo acompaña Este estilo de química Que lo probamos Con básico Defensivamente Yo le voy a dar Una calificación De 85 Lo vamos a dejar ahí Es buena su defensa Pero obviamente Si lo comparo Con un Van Dijk Si lo comparo Con un Salivá Esos tipos Son unos monstruos Defensivos Son mejores Que este Luqueva Incluso Ojo Todavía no quiero Llegar a las comparaciones Ahorita más adelante Te voy a decir Que defensores centrales Me pueden parecer Más interesantes Que este Luqueva Que cuestan más o menos Sus monedas Por ahí Ya los has podido ver Te voy a decir Por qué me parecen Más interesantes Con respecto al tema físico Acá me decepcionó un poco El salto sí Perfecto El tipo salta mucho Sin embargo En el tema energía Lo vimos en los clips Al principio Se cansa Este Luqueva En las segundas partes A pesar de tener Este playstyle De implacable Se termina cansando ¿No? El tema físico De 89 Como dice la carta Con el estilo de química Sinceramente No lo noté Ni siquiera Te puedo decir Que noté un 85 De fuerza Yo le pondría Un 83 Más o menos El tipo No se siente Del todo sólido En el tema físico De hecho Cuando le pasaron Por el costado No se notó Esa fuerza Como por ejemplo Y voy a exagerar Un poquito Tiene un Van Dijk O tienen cartas Como Bremer Ya te voy a dar Un spoiler Como Bremer O Araujo Que en el tema físico Se sienten más sólidos Que este Luqueva Aquí me decepcionó Un poco Tiene una agresividad Bastante interesante Ahora Muchachos Al tema físico Lo voy a dejar En 83 Yo creo que es 85 De fuerza Repito No se nota mucho Ahora Si tienes franceses Quieres un defensor central Chetado Y barato Por el precio Y si te da química Claro que te lo recomiendo Ahora ¿Tienes alternativas Este Luqueva? Claro que sí El mismo Kim Minjai Me pareció más sólido En el tema defensivo Aparte Kim Minjai Mide metro noventa Este tipo Mide metro ochenta y cuatro No tiene el mapache Kim Minjai Pero este tipo Es una completa locura Lo que intercepta En el tema Fuerza También se nota La diferencia Con Luqueva Este tipo Es más fuerte Sin lugar a dudas Ambos Estuvieron en básico Tiene entradas Como si tuviese un mapache También este Kim Minjai Porque tiene ochenta y nueve Y tiene muy buenas intercepciones En el tema ritmo Puede que gane este Luqueva Pero no hay mucha diferencia Por ejemplo Con este Kim Minjai No lo sentí mucho más rápido A este En líneas generales Me gusta más Este if de Kim Minjai Ahora ¿Qué otra opción tienes? Tienes a un Bremer Que es más sólido También En el tema físico Tiene un puntito Más de ritmo Este Bremer También es una completa locura Por las monedas En el tema defensivo Lo puedes sentir mejor Porque tiene Muy buenos atributos Y repito En el tema físico Es una locura Este Araujo También en el tema ritmo Es bueno Defensivamente va muy bien Y físicamente Le va a ganar Este Luqueva Y por acá Tenemos a Tomori Que tiene el mapache Pero tiene un playstyle plus Que es el más barato Y este Tomori Calidad-precio Lo recontra Recomiendo Tiene buenos números defensivos Tal vez Es un poquito más débil Que Luqueva Pero tenemos Ochenta y cuatro De ritmo Lo cual Compensa Y me parece mejor También Que esta carta Vanguardista Entonces Este Luqueva Yo me lo haría Solamente si me sale Completamente gratis Y necesito un francés Barato Y chetado Obviamente Si quieres un central top Ve por un Salivá Pero si no Puedes ir por cualquiera De estos Que desde mi punto de vista Van mejor Gracias por ver Esta review Y conmigo es Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil